¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre lo que va a ser el evento del año en el canal. La Gala Espectral 2022. El año pasado, allá por el mes de agosto o así, hicimos una en la que, bueno, pues básicamente hicimos una recopilación de lo que había sido todo el año dentro del canal. Este año, vamos a repetirlo y va a ser mejor todavía. Hay 6 categorías de premios, hay 70 premios a repartir y todo relacionado pues con lo que ha sido el contenido de modo carrera del canal, con lo que ha sido también las reacciones en Twitch a los partidos del Real Madrid principalmente, ¿no? Y bueno, pues sobre todo lo que ha sido el año, ¿no? Repasar un poquito los mejores momentos de esta temporada futbolística que acaba ya. En la vida real, de hecho, la temporada futbolística ha acabado ya y en el canal también. En el verano no habrá contenido de modo carrera en principio. A lo mejor después surge alguna cosita, alguna serie, Reyes del Mundo, alguna cosita por ahí, no lo sé. Pero en principio no va a haber contenido de modo carrera en verano y el contenido de modo carrera ha acabado pues con la serie de Reyes 2, que acabó el otro día, no sé, el viernes creo que tuvisteis, el vídeo de la 11 de la, el miércoles fue cuando acabó la serie. Y también el Real Unión Espectral, ese modo carrera de suscriptores que también acabó el pasado jueves. Con todo esto dicho, ha acabado el contenido de modo carrera y vamos a hacer esa gala espectral 2022. ¿Cómo va a funcionar? Vale, como he dicho, vamos a dividir en seis categorías. Cada día, de aquí al próximo sábado, empezando el lunes, realmente, no, va a ser de lunes al viernes, no, realmente creo que va a ser de lunes al viernes, o bueno, de lunes al sábado, no lo sé, da igual, igual hay un día que meto dos categorías en un mismo vídeo, no lo sé, ya lo veréis. Iremos cada día repasando una categoría con todos sus nominados para que vosotros podáis hacer las votaciones, pues oye, con toda la información en cada premio, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, el premio al mejor jugador de modo carrera de este año, pues oye, pues os enseñaré en un vídeo las estadísticas de los que han sido los mejores jugadores, por ejemplo, de cada serie, y ahí ya, pues vosotros decidiréis en una encuesta cuál es vuestro favorito. Lo vamos a hacer con un sistema de votación muy simple, lo tenéis todo explicado, lo explicaré en cada vídeo, pero lo explico ahora. El sistema de votación es muy simple, primero suma seis puntos, segundo cuatro, tercero tres, cuarto dos y el quinto un punto. Del quinto en adelante, o del sexto en adelante, mejor dicho, no puntúa, pero hay algunos en los que sí vais a tener que votar, sexto, séptimo y quizá octavo, ¿vale? Pero simplemente porque no hay otra forma de hacer la encuesta. Bueno, sí hay otra forma, pero es un poquito más compleja y creo que es mejor como lo he hecho. Con esto dicho, nada, agradeceros a todos el apoyo durante todos estos meses de contenido de modo carrera en el canal y nada, que ha llegado a su fin, ha llegado a su fin, pero tendremos el fin perfecto, con ese evento que va a ser la hostia, de verdad, espero que estéis todos, va a ser justo, si yo no estoy aquí confundido, va a ser justo dos semanas después de la subida de este vídeo. Este vídeo lo voy a subir domingo 19 de junio, el domingo 3 de julio, en directo, Gala Espectral 2022, va a ser el evento del año y de verdad, si has estado siguiendo mi contenido de modo carrera este año, pues, hostias, pásate por ahí, pásate por ahí, porque va a estar muy guapo, vamos a recordar momentos muy buenos y nada, de verdad, os animo a todos, como digo, a que estéis presentes ese día y a que estéis presentes también en esas votaciones, oye, porque al final, cuantos más votéis, más representativa será después, pues, la gala, ¿no? Y yo creo que es lo mejor, ¿no? Así que nada, os animo a todos a participar, hoy no, pero a partir de mañana ya podréis empezar a votar, mañana tendréis la primera categoría, que serán los premios individuales de modo carrera, después tendremos los premios de reacciones de modo carrera, que básicamente serán con clips, ¿vale? La de premios individuales, pues son premios individuales. La otra serán con clips de modo carrera, de momentos de este año de modo carrera. Tendremos la tercera categoría, espérate que ni me la sé. Tenemos los premios del chiringuito, premios del chiringuito del estrecho, ¿vale? Que son las reacciones que hemos hecho a los partidos del Real Madrid en Twitch y también en YouTube, ¿eh? También en YouTube hemos hecho a los partidos más importantes de la temporada. Habrá premios del Real Unión Espectral, del modo carrera de suscriptores, habrá el once espectral, que será, pues, evidentemente un once ideal con los mejores jugadores de este año de modo carrera, y habrá premios de la comunidad, ¿vale? Premios en los que ganaréis vosotros. No todos los premios son para vosotros, pero algunos sí, ¿vale? Algunos sí. Así que nada, chicos, yo creo que va a estar muy guapo todo esto, de verdad, tengo muchísimas ganas, llevo mucho tiempo preparándolo, y como digo, a partir de mañana, primer vídeo, los premios individuales, y ya, pues, iremos tirando, no sé si haremos, igual si hacemos de lunes a sábado, y ya el domingo, un vídeo final diciéndoos, oye, ya están todas las encuestas abiertas, os enseñaré cómo tenéis que votar, que no es muy difícil, y nada, chicos, es que está todo dicho. Muchas gracias por el apoyo, espero que estéis con ganas, porque va a ser, de verdad, es que va a ser el evento del año, es que va a ser el directo más importante del canal, al menos, de este año, sí, de este año seguro. Así que nada, lo dicho, me callo ya, os espero dentro de dos semanas, os espero también esta semana en esas votaciones, y nos vemos, nos vemos, nos vemos, mañana, Tomás. Chao.